El silencio es mejor Por eso tú no debes nunca decir Que tú me quieres y te quiero yo a ti Así en silencio nos podemos amar Y vivir nuestro amor Por eso no debes Decir que me quieres Por eso no debes Decir la verdad Porque la envidia es la enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad Por eso no debes decir que me quieres Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es la enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!